Estamos aquí en este salón, biblioteca de los expresidentes en Palacio Nacional, hoy domingo. Ya hablamos ayer de la manera en que estamos enfrentando la pandemia, de cómo hemos podido aplanar la curva de la pandemia del coronavirus, gracias a las decisiones que se tomaron y, sobre todo, al buen comportamiento de todos los mexicanos. Un comportamiento ejemplar, el quedarnos en casa, las medidas de sana distancia. Todo eso nos ha ayudado mucho para prepararnos, tener las camas, los ventiladores, poder atender a los enfermos, poder salvar vidas con los especialistas, con los médicos, las enfermeras, que son héroes y heroínas. Y, a pesar de que estamos en un momento muy difícil, porque estamos en la meseta, en lo más grave, a pesar de eso, todo indica que ya va a empezar el descenso, la mejoría, sobre todo en el Valle de México y en otras ciudades que fueron afectadas desde el inicio de esta pandemia en nuestro país. Tenemos ya encargado a los médicos que nos guían, que nos han estado recomendando las medidas que deben de aplicarse, desde luego al doctor Jorge Alcocer, científico, secretario de Salud, y a todo el equipo. Y miren lo que está sucediendo. Hace dos días recibí una notificación de la Organización Mundial de la Salud, donde se postula al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, para participar en el grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Su reconocimiento bien merecido al doctor Hugo López-Gatell. Entonces, ahí vamos, enfrentando la pandemia. Y ahora lo que quiero es también decirles que hay buenas noticias en general en cuanto a la situación económica. íbamos muy bien, ahora sí que, como se dice en mi pueblo, por una expresión de un exgobernador, también que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. Pero como ya habíamos iniciado medidas para el combate a la corrupción, para hacer un gobierno eficiente, justo, pues no nos agarró mal parados la pandemia. Y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial que precipitó la pandemia del coronavirus. Lo primero que se afectó fue el precio del petróleo, si ustedes recuerdan, se cayó el precio del petróleo a menos cero. Y ya empezó la recuperación. El 22 de mayo ya la mezcla del petróleo mexicano se vendía en 27 dólares con 30 centavos. ya lo que se perdió en un mes ya se está recuperando. Es decir, ya va aumentando el precio del petróleo un poco más de un mes, cerca de mes y medio. Pero miren la curva, como se tocó acá, piso, fondo y ya hay esta recuperación. Lo mismo en el caso de la depreciación del peso. Miren cómo íbamos. Esto es el 2 de marzo del 2020. México era el país con más apreciación de su moneda en el mundo con relación al dólar. Desde que entramos al gobierno el peso se había fortalecido, se había apreciado en 4.7%. Viene la pandemia y se cae el peso. Llegamos a 25 pesos por dólar. Afortunadamente, también, en dos meses, ya tenemos una recuperación. Ya se ha venido apreciando nuestro peso. Ahora, 22 pesos 73 centavos por dólar. De 25 a 22.73. Esto es también una buena noticia. En cuanto a inversión extranjera directa, también, buenos resultados. Desde luego tenemos solo hasta marzo. Todavía no están los datos de abril y mayo, pero ya en marzo ya era un mes afectado por la crisis económica mundial. Y creció la inversión extranjera. Llegó en marzo a 10.334 millones de dólares con relación a el mismo trimestre del año pasado, que fueron 10.162. O sea, creció cerca de 200 millones de dólares la inversión extranjera. del año pasado a este año. Las remesas. Bueno, esto fue algo fenomenal. Muchas gracias a los héroes, a las heroínas, a nuestros migrantes por ayudarnos. Porque marzo fue récord. Llegaron 4 mil millones de dólares al país para alrededor de 10 millones de familias. Porque esto llega abajo para reactivar la economía. Muy interesante también poder decir que en el trimestre enero marzo del 2020 también récord. Ya suman 9 mil 293 millones de dólares. muy arriba. Y tengo información todavía no vamos a decir oficial de que las remesas de abril aunque menos que en marzo van a ser del orden de los 3 mil millones de dólares. Superior a lo que fueron las remesas en enero de este año y en febrero. Desde luego marzo fue récord. 4 mil. Pero se calcula estimamos que para abril las remesas van a sumar 3 mil millones de dólares. También de nuevo muchas gracias porque estamos hablando de abril cuando la crisis en Estados Unidos está pegando mucho y desde luego también a nuestros paisanos migrantes. Nada más tomar en cuenta que en abril en Estados Unidos se perdieron 20 millones de empleos hasta abril. 20 millones de empleos y aún así nuestros paisanos nuestros conciudadanos nuestros migrantes están apoyando siguen apoyando a sus familiares y con ello apoyando la economía nacional la economía de México. Y esta es también otra buena noticia la recaudación no se ha caído. Es un milagro. Ya les explico a qué se debe pero del periodo enero mayo y comparamos el año pasado con este a pesar del coronavirus tenemos un incremento de 2.6% en términos reales en este periodo con relación al periodo del año pasado. De enero a mayo del año pasado recaudamos un billón 658 mil millones. Un billón un billón 757 mil es decir 100 mil millones de pesos más en cuanto a la recaudación. ¿En dónde está la clave del secreto? Pues nos están ayudando los contribuyentes están pagando sus impuestos y habían muchos que no pagaban y que ahora están ya cumpliendo con su responsabilidad. Por eso no se nos ha caído la recaudación. Lo que se cayó pero también en lo que cabe hay buenas noticias fue el empleo los trabajadores inscritos al Seguro Social. Estaríamos antes del coronavirus 20 millones 500 mil trabajadores. En abril se perdieron 550 mil empleos. Es decir nos quedamos como con 20 millones de trabajadores un poquito menos. Tengo los datos hasta el 23 de mayo que se observa ya en mayo que ya no hay tanta pérdida de empleos. Calculamos que si en abril fueron 550 mil los empleos que se perdieron ya para mayo van a ser alrededor de 400 mil. Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos. Ya hablé de que en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones de empleos guardadas todas las proporciones. Pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos. Dos millones de nuevos empleos. ¿De qué manera? Bueno, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estamos pensando en 230 mil jóvenes que van a ingresar, que son adicionales al programa. El programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades que es impulsar la industria de la construcción, mejorar espacios públicos, mercados, introducir agua, drenaje, construir vivienda, eso nos va a significar crear 228 mil empleos en lo que resta de este año. En Sembrando Vida aumentamos a 200 mil sembradores. El Tren Maya, nada más este año, 80 mil empleos. La refinería de Dos Bocas, 72 mil empleos. La construcción, este año, nada más de 1.350 sucursales del Banco de Bienestar, van a significar 47 mil empleos. En contratación de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia, ya llevamos hasta ahora 45 mil 80 profesionales de la salud contratados y vamos a seguir contratando para que no falten los médicos, no falten enfermeras, el personal de salud que se requiere. En el aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, que está haciendo la Secretaría de Defensa, también alrededor de 44 mil empleos. Esto lo está haciendo la defensa. La Guardia Nacional, la contratación en Sedena, 26 mil elementos. En mantenimiento, conservación de carreteras, 21 mil empleos. caminos de mano de obra, los que estamos haciendo en Oaxaca, alrededor de 15 mil empleos. Caminos rurales, que también se están construyendo, 12 mil empleos. Y así, en total, 2 millones. O sea, se van a perder. Con la crisis, ese es mi cálculo, es todo un desafío, alrededor de un millón, pero vamos a generar dos millones de nuevos empleos. Además, ya se empieza a reactivar la economía, ya a partir del primero de junio se abre poco a poco la industria de la construcción, la minería, la industria automotriz, vinculada a Estados Unidos, a Canadá, y el día primero de julio inicia el funcionamiento, entra a funcionar, a operar el tratado de libre comercio, Estados Unidos, Canadá y México, nuestro país. Y esto va a ayudar mucho. hay una circunstancia especial, extraordinaria, China ha decidido no crecer, no van a apostar al crecimiento, incluso ya han dicho que no van a publicar datos acerca de su crecimiento económico, que hacen a un lado el llamado producto interno bruto y que se ocupa más de fortalecer su economía y de resolver demandas de empleo en China. O sea, la fábrica del mundo, que es China, va a dejar de producir. Entonces, en una circunstancia muy especial, ahora México es uno de los principales países, si no es que el principal país para recibir inversiones y desarrollar empresas pensando en que se tiene garantizado el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Sobre todo el mercado más fuerte con más capacidad de compra que es el mercado estadounidense. Entonces, esperamos más inversión extranjera, esperamos más creación de empresas y generación de empleos. Todo esto nos va a ayudar. Además, estamos reforzando la economía popular, ya lo hemos dicho, miren, casi cuatro millones de créditos vamos a seguir otorgando. Ya llevamos hasta ahora 752.000 créditos otorgados con con una inversión de 45.000 millones de pesos. Pero en total son 3.928.000 créditos y va a ser una derrama económica en créditos a la palabra para pequeñas empresas y también créditos personales por 307.000 millones de pesos. Esto va a reactivar la economía, esto con las remesas, con todo el programa de bienestar, las pensiones a los adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las estancias infantiles que están siendo apoyadas, ya no como era antes de que se daba el dinero a través de intermediarios, sino ahora es apoyar directamente a las madres, a los padres de familia para que puedan sus hijos estar en estas estancias infantiles y las becas, cerca de 11 millones de becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Con todo esto, que no solo es economía, es justicia, es bienestar, con todo esto, vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Ánimo, ahí vamos y son buenas las noticias. Estoy optimista y quería compartir con ustedes este entusiasmo que tengo. Vamos adelante. Nada nos va a detener y la transformación se va a seguir llevando a cabo en nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo, querido México. chau.